bienvenidos a canal el adobe de las cosas presenta no te metas con greta marioneta así es en las últimas semanas ha sido noticia esta adolescente tan curiosa por diversas noticias muchos ya pensábamos que la habían retirado de la vida pública pero parece que en las esferas de poder todavía la consideran importante quién es greta marioneta bueno ella era estudiante de un importante instituto en estocolmo hasta que fue reclutada para convertirse en una salvadora del planeta activista vía ipi que brinda toda clase de conferencias alrededor del mundo bueno no alrededor del mundo porque sólo va a países de cierto nivel económico del primer mundo entonces ella viaja en yates de lujo en aviones privados en automóviles eléctricos todos rentados y prestados por amigos millonarios también recibe dinero de una fundación de patrocinadores desconocidos una fundación que ya ha sido señalada por posibles desvíos de ingresos en lavadoras y etcétera aunque ya es adolescente básicamente quienes manejan esta fundación pues son otras personas entre ellas su familia pero greta no es un adolescente cualquiera porque ella es recibida como supuesta activista antisistema en conferencias del medio ambiente en nueva york en conferencias y eventos de la onu estuvo en davos le permitieron dar una conferencia así que antisistema pues obviamente no ha estado en el banco mundial en instituciones importantes a las que las verdaderas activistas no tienen acceso es decir hay alguien muy importante impulsando la carrera de esta chica de 16 años o mejor dicho hay alguien utilizando a greta marioneta para difundir los mensajes de la agenda 2030 y es que greta marioneta nunca la verás reforestando haciendo una actividad no la vas a ver viajando para detener un incendio salvando o limpiando y un zoológico salvando un animal solamente se dedica a dar conferencias va a algunas escuelas privadas también ya conferencias a los niños y básicamente su mensaje es que los malvados países tercermundistas deben dejar de utilizar el petróleo esta gente pobre que insiste en ir a trabajar en su coche son los que están destruyendo al universo al mundo quien patrocina a esta mujer bueno a esta adolescente quien está detrás pues la verdad es que es algo muy raro insisto ya no es una adolescente cualquiera su mamá tiene una importante carrera artística en suecia incluso participó en eurovisión y podemos ver ella bueno como cantante que muchas publicaciones que la mamá sube pues tiene cierta afinidad por el ocultismo muchos han señalado si greta es greta o greto lo que sí es innegable es que tiene un extraño parecido con geor soros puede ser una especulación pero los ojos creo que no mienten y no creo que alguien se vaya a operar para parecerse a soros es muchísimo el parecido y bueno el tema del vídeo se llama no te metas con greta marioneta por una razón hace unas semanas fue noticia pero como les digo me atrasé mucho con los vídeos por el tema de salud que había un influencer bueno hay un influencer importante ya y controvertido llamado andrew tate él publicaba sus historias y sus comentarios en redes sociales muy polémicos lo llamaban de extrema derecha machista y hizo comentarios que ofendió a la comunidad arco iris hizo comentarios cuestionando en estos temas de la agenda 2030 comentarios que ofendían supuestamente a grupos feministas bueno todo eso no posiblemente lo más cuestionado y que provocó que le cerraran varias cuentas era que estuvo haciendo observaciones con respecto a la emergencia del 2019 y sobre todo con respecto a los dulces no está a favor de los dulces cuando hablo de los dulces obviamente no es de los que tienen a su quitar pero es que ese es un tema súper prohibido aquí pero es básicamente los dulces que los gobiernos regalaron entre comillas que la gente se formó porque eran gratis se los pusieron y porque los gobiernos son tan buenos que les regalaron en varias partes una parte de uno tres cuatro algunos ya digamos que se comieron sus cinco dulces citos y bueno pues ahora están muchos enfrentando efectos por los dulces citos por ejemplo en china y por eso no se puede hablar entonces andrew hizo estos comentarios pero en realidad pues lo único que hicieron fue que no se puede quitarlo de algunas redes sociales pero se le ocurrió meterse con Greta finales de diciembre le mandó un mensajito la verdad es que fue en tono de burla lo publicó en twitter y decía hola Greta tengo 33 carros mi bugatti dos ferraris y bla 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 y luego se tomó una foto poniéndole gasolina y le dice por favor mándame tu correo porque quiero enviarte completo mi lista de coches y sus respectivos y enormes emisiones bueno pues lo que le contestó Greta ambientalista fue pues una grosería ella le comentó si por favor ilumíname enviame un correo a energía de nepepequeño arroba consiguetunavida.com podría ser una anécdota chistosa pero lo que no fue chistoso es que horas después de haberle mandado este tweet Andrew Day fue arrestado con cargos muy graves está en la cárcel pero fue horas después o sea muy raro incluso los medios oficiales señalaron que pues Greta había ayudado a su arresto son pues cargos muy fuertes de tráfico de personas y bueno curiosamente después de este tweet y de que lo arrestaran también le decomisaron los coches que le había hecho mención a Greta o sea que casualidad que manda el mensaje dice los coches le quitan los coches y además lo arrestan con cargos graves debido a estar hablando abiertamente de los dulces pues a Andrew había dicho que ya había recibido amenazas y que posiblemente pues su vida estaba en peligro o que le iban a inventar cargos falsos o le iban a inventar una cosa porque así era como se manejan me recuerda mucho el caso de Kanye West pero bueno pues estos cargos lo mantienen en Rumania detenido está en la cárcel ha publicado una carta pues que está en condiciones pues terribles obviamente pues es una cárcel él dice que es inocente que no hay ninguna prueba y que esto fue por la situación de haber expuesto a Greta ¿no? y bueno pues obviamente esto le dio la vuelta a las redes sociales y digamos que la gente detrás de Greta pues no se quiso quedar callada ya había dicho que a Greta ya la iban a sacar de la vida pública porque ya no reunía gente como que sus discursos ya a nadie le importaban pero todavía intentan salvarla de la vida pública y bueno pues entonces se hizo público un video donde supuestamente fue detenida por la policía alemania de Alemania por una protesta donde ella participó resulta que van a quitar un poblado tradicional para ampliar una mina de carbón en Alemania entonces ella fue a protestar y la policía la detuvo y la cargó y la mantuvo detenida durante varias horas sin embargo pues se ve claramente que en las fotografías pues ella está posando como que nada más la cargaron para posarle y ya sale esta sonriente entonces muchos especularon que había sido un montaje para limpiarle un poquito la imagen de que ella había mandado arrestar o había tenido que ver con el arresto extraño de Andrew Tate y que todo esto era un montaje obviamente la policía de Alemania ya negó que fuera un montaje que ellos no se prestarían a eso y que así detuvieron al adolescente en fin pues creo que es bastante obvio que intentan limpiarle la imagen pues ya salió en el video de Luisito y seguramente salió en los otros youtubers que fueron a lo de Davos y bueno pues mejor no se metan con Greta Marioneta porque es bastante rabiosa este canal les presenta historias alternativas a eso sí hay verdaderos activistas ambientales por ejemplo en México pues ha habido casos terribles de algunos que han perdido la vida de maneras muy muy sospechosas o han sido arrestados por protestar o tratar de detener la deforestación en algunos bosques y selvas y todo esto y pues los arrestan a veces aparecen muertos o los desaparecen no se son pero nunca nunca los van a recibir en Davos ni nada de eso no simplemente pues entregan su vida intentando defender una causa justa pero pues gente como Greta no aporta nada es una cosa una poser en fin la hipotenusa este canal les presenta historias alternativas no olviden suscribirse y ayudarme a compartir a compartir